¡Suscríbete al canal! 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 precioso. Este mapa tan exótico y exuberante, como hablo, es Geonosis. Y por aquí viene alguien, por aquí viene alguien, por aquí viene alguien. Sáquese. Ok. Muy bien. Llevamos dos eliminaciones. Perfecto. Pensé que llevaba más, pero no. Acá hay un villano. Creo que es Maul, pero... ¡Ah, sí! ¡Señor flaco! No, esto es... Yoda, esto es muy enano. Tampoco quieras hacerte el grandecito, ¿no? ¡Adiós, amigo! Yo, sí. Te hace... Te hace falta comer más. Vader. No, Vader sí me... No soy rival para Vader. No soy rival para Vader. Yo me voy, yo me voy. Corro, corro. ¡Eh, clones! ¡Sálvenme! ¡Ah! Gracias por no salvarme. Malditos clones inútiles. Pero está bien. Aquí tenemos a este... Ahí está el Speeder Bark. Siento que no va a funcionar. No sé por qué. Tengo la sensación de que esto... no va a funcionar. Bueno, de hecho, ya lo dañamos bastante. ¡Uh! Sí. Ok. Vean, aquí tengo a todos y no les voy a hacer nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Oh, sí! Nivel 12. Tengo super poder... ¿Qué fue lo que...? ¡Ja, ja, ja! Por andarle jugando... Andarle jugando al Riatas. No, este... Me mataron. Ok. Ya me quitaron al amigo ese todo enfadoso que teníamos ahí. Entonces... ¡Sácate, Vader! No le hice daño a Darth Vader. ¡No! ¡Es por acá! ¿Para dónde vas? Todo el mundo yo creo que está jugando con la 212 ahorita, ¿eh? Bueno, hace rato vi a un sujeto que traía el skill de Keshik aquí, entonces... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pipiluyo. Ah, no. ¿Eres Vader? Vader. Voy a morir, Vader. Pero no importa. Te voy a lastimar todo lo que pueda. Este, ¿por qué? Pues porque tú mataste muchos clones, ¿no? O sea, mataste... Mataste muchos hermanos ahí en el templo Jedi. Se me va a calentar esto. Se me calentó la fusca. Se me calentó la fusca. Yoda. Dame salud, Yoda. Ni madres. No me lo vas a quitar, que no vi. No lo saben usar acá. Viene bien envidioso, ¿no? Así como que algo le tenemos que pegar de aquel lado. Reaparición en mí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde están viniendo los... los disparos? Esta cosa tarda años en cargar, ¿eh? ¿Tarda años en cargar? Oh, bueno, bueno. También es que estoy así como que queriendo jugar al... jugar al señor... este... al señor Riatitas, ¿no? ¿Y aquí qué tengo que hacer? Ah, tengo que destruir eso. Perfecto. Esto va a estar rico. Puntos, 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 puntos. 500 puntos. Ok. Ah, entonces... nosotros somos los que tenemos que destruir aquí esto. Bueno, creo que no lo estoy bajando nada, ¿verdad? Pero sí... Por lo menos lo estoy... Lo estoy asustando, demonios. No, creo que esto no le va a hacer daño. 600. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ya lo destruimos. Y se me hace que aquí viene la... la parte... Además, vamos a suicidarnos. Sí. Vamos a suicidarnos. Este... Ya no quiero vivir más. Quiero ver si puedo escoger al terreno alto. No. Ya está. Ya está ocupado. Además, vamos a contar primero hasta 5. Este... Si no está disponible, pues igual nos vamos a meter a la partida otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. No está disponible. Ya. Vamos a... Pues vamos a jugar ya. Ya. Prometo que va a ser lo último que vamos a hacer. ¿Dónde está el otro...? ¿Qué? ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir? No, no me puedo subir. No sé cómo subirme. No sé si es el mismo Vader de hace rato, pero... Ya duró mucho. Ya duró mucho ese señor, eh. Ya duró bastante. Ahí va Grievous. Grievous, no eres rival para mí, Grievous. Corre como la cucaracha que eres, Grievous. Hazte para allá. Hazte para allá. ¿Qué es eso que va a ir corriendo? No sé. Yo nada más vi algo rojo, ¿no? Asegura los turbo lásers. Ok, tenemos que ir a ganar la posición de aquel lado. Pero está hasta allá en la zona de aterrizaje. ¿Algo está volando ahí? Ah, es Vader. Oh, es lo bueno que no me alcanzan a ver. No, olvídenlo. Sí me vieron. Sí me vieron. Pensé que no me iban a alcanzar. A ver, pero sí me vieron. Y pues salí este totalmente... Salí muerto, ¿no? Este... ¿Qué poquito? ¿Por qué no aparece nadie? ¿Cómo me meto ahí? Ahora le quiero empezar a utilizarlos. Quiero empezar a utilizar estos. Quiero... Quiero jugar allá arriba en el ATT. Quiero destrozar clones. Quiero destrozar cafeteras. Nada más se ven rayos por todas partes. ¿Quién es ese güey? Ah, es Boba. Boba. Boba, tú eres un niño todavía. No tienes por qué estar peleando aquí aún. Vamos a echarnos a Boba. Y Boba, te pasaste de lanza, ¿eh? Eh, ahí te lo van a matar. Creo que ahí está. Creo que es ese güey. Creo que es ese güey. Señores, acabamos de eliminar a Boba Fett. Y ya con eso ya me siento campeón en la galaxia. No, Vader. Vader, a Vader no le voy a hacer nada. A Vader no le voy a hacer nada porque es un... es un desgraciado. Ok. Ya, si con esto no se muere. No se muere. Es que Vader eres... Eres el elegido por eso no te mueres. Algo le tengo que pegar ahí al fondo. Sí. ¿Qué? Ya, ya. ¿Por qué me atorí? Oh, que le he fregado otra vez. Bueno, ya, ya no quiero utilizar esto. ¿Qué fue? Ah. Fueron los gases de bosque. Y este está... Este mapa... No sé, se siente... muy... 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 muy Star Wars. Se siente... se siente bastante caótico. Este... Esto... Esto tiene una sensación que... Está... ¡Uy! No manches, aquí vienes la cucaracha. Esto tiene una sensación de caos total, de guerra. Este... Tenemos 9000 créditos. ¡Tah! Bueno, vamos a utilizar a Lucas. Vamos a utilizar a Luke. Este... Ahora sí, todo un... Es que nadie quiere... Nadie quiere perderse la... La emoción de jugar como Kenobi. Y de hecho, esto es como que... Nada, perros. Tú, quítate. O sea, jugar con Luke... Jugar con Luke con este traje de... de este... Se me fue la palabra. Jugar casi... Aquí en Geonosis con el... Con el traje de Hoth. Pues como que sí me da una sensación bastante... Bastante pirata, ¿no? ¡Quítate! Ok, vamos a... No manches, no los puedo matar. Ahí está. ¡Ah! ¿Por dónde? ¡Quítate! Estamos rebanando cafeteras. Estamos rompiendo el canon aquí con Luke en Geonosis. Aunque no sé si en algún cómic este Luke estuvo presente en Geonosis. Este... No recuerdo, ¿eh? Pero pues era algo así como que no tenía nada que hacer ahí, ¿no? ¡Sorpresa, perro! ¡Te llamabas! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Perdón, perdón! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! Me metí a la cueva de aquí. Morí de una manera... Una manera un tanto vergonzosa. Pero... Creo que matamos a... No sé, creo que fueron siete. Creo que fueron siete cafeteras que... Que destruí. Y aquí no sé cómo está la cosa, ¿eh? Creo que tenemos que llegar a la zona de aterrizaje. Esto está bastante... Esto está muy loco, ¿eh? ¡Oh! Ya se quitó la tormenta de arena. Entonces ya vamos a tener un poquito más de visibilidad. Este... Ya se acaban de... Acaban de tronarse a Yoda. Ah, no. Ese es un hermano clon. Ese es un hermano ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Este... No. Ok, tenemos que ir para allá. Sin embargo, no nos están dejando. Están muy bien atrincherados los flacos de aquel lado. Pero esto... Esto pinta bien. Esto pinta bien. Oh, ahí viene Grievous. Ahí está Grievous. Ahí está Grievous. Voy a morir por las garras de Grievous. El señor cobarde. Ah, mira. Ahí está otro Boba Fett. Ahí está mi cliente. Es que realmente aquí si no te... Uy, uy, güey. Ya sé. Ja, ja. Es que realmente aquí si no te... Si no te cubres... Eres hombre muerto, eh. Porque te empiezan a flanquear por todas partes. Y de hecho... Bosk, 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 bosk. Bosk. ¿Qué me ha... Ay, no, 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 no. Este para acá, este para acá. No quiero morir de una manera tan fea y asquerosa. Bosk no resiste mucho, pero ya se me evitan esas cosas. Pues sí voy a morir fácil, ¿no? O sea, claro. Era de esperarse. Era obvio. Era más que obvio que me iban a matar así de una manera un poco fea. Y no, no quieren soltar a Kenobi. Por favor, señores, dejen que los demás juguemos como Obi-Wan Kenobi. Y se me hace... Perdón. Es que acabo... Acabo de desayunar. Ahorita muy rico y se me salió un gasecillo. Se me hace que esto va a estar... Vamos a perder porque nos quedan dos ATT. Este sí va a estar medio... Medio complicado para las fuerzas que atacan. Y realmente esto está bien porque allá había un punto rojo. No sé qué es lo que hay ahí, pero voy a empezar a dispararle. Ah, pues era... Era una cosa fea. Era una torreta. Era una torreta. Algo le tengo que estar pegando ahí al fondo. Es que eso es lo suave del mapa. O sea, no tienes una perspectiva muy amplia de qué es lo que está pasando enfrente de ti. Sin embargo, sabes que ahí enfrente hay alguien y lo tienes que ir a matar. ¡Lambo! Estás equivocado del mapa, amigo. Entonces, eso es lo que me está gustando de ahorita del mapa como tal. De que... Sabes que enfrente de ti hay un desastre. Hay una pelea encarnizada. Pero que no sabes exactamente ni quién, ni dónde, ni cómo te están disparando. Por ejemplo, ahí está. Muy bien. ¡Oh! Nos volvemos a ver, amigo. Bueno, bueno, te maté, te maté. La venganza es dulce. Sweet Revenge y ganamos otra vez. No sé cómo ganamos, no sé en qué consistió esta victoria. Pero, oh, sí, glorioso ejército y gran ejército de la República va corriendo en Geonosis. y, oh, eso de escena del episodio 2 es fenomenal. Es espectacular. Adiós, te llamabas y venga la tormenta de humo a huevos, señores. Pelados, muchas gracias por haber visto este gameplay. Espero que les haya gustado. Fue mucho mejor que el gameplay anterior. Si fue de su agrado, por favor, dejen su like. No olviden suscribirse al canal para más contenido como este. Pa, chao, nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe. ¡Gracias!